¡Hola gente de Janoa! ¡Te abrazo! ¡Sinco ya los tiempos ya los tiempos! ¡Que bonito! ¡Donde está la pareja más libre de la pierna! ¡Caño hacia arriba! ¡Sacuda! 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 ¡Ya está pensando! ¡Ya está pensando mucho! ¡Toca así! ¡Toca así! ¡Dice! ¡Para arriba! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye que la gente de Marcada! ¡Oye que la gente de Marcada! ¡Pues la gente de Janoa! ¡Pues la gente de Janoa! ¡Me vamos a dejar a fin! ¡Marcada, presidente! ¡Sí, señor! ¡Caño! ¡Y otra, chico, canto el chico! ¡Oye que la gente de Janoa! ¡Y otra, chico! ¡A ver! ¡Pues la galera! ¡Oye que la gente de Marcada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hacen los manos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidala! ¡Cabón! Este no tiene. ¡Este está todo allá! ¡Está buscado! ¡Este es así! ¡Está sumido! ¡Está sumido! ¡Guau! ¡G为什么! vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar oiga que linda bomba que linda bomba que linda bomba ponte la movida ponte la movida aca mi gente la pate el cobre la pate madre gato vale ¿que paso la bomba de exterminio? se va a perder a gritar a pato a pato Bueno, bueno, bueno Ahí está Está elaborando un precito lleno de vagones y vagonas Vamos a ver Si la boca que está en el centro se está en el precito También se lleva a la cañita ¡Uy! ¡Veje a la boca! ¡Lejate a la boca en el centro! ¡La boca en el centro! ¡Lejate al precito! ¡Lejate al precito! ¡Lejate al precito! ¡Lejate al precito! ¡Voy con tenerte la boca en el centro! ¡Una! ¡Se aguarda las manos! ¡Un, dos! ¡Lejate al precito! ¡La boca en el centro! ¡A dos marionas! ¡Lejate al precito! ¡Lo cerco! ¡No se le mató! ¡No se le mató! ¡No se le mató! ¡No se le mató! ¡Un cujo ñando! ¡Un cujo ñando! ¡Aquí nos quedamos! ¡La cañita de bombilla! ¡Vamos a bailar! ¡No se le mató! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.